bueno vamos a preparar un long island iced tea es un cóctel difícil de pronunciar pero es muy rico lleva varios ingredientes alrededor de cinco destilados entonces nada uno puede pensar que es un cóctel fuertísimo pero en realidad es un cóctel que lleva un poquitito si de cada uno de los destilados se completa también con gaseosa de cola con jugo de limón y con almíbar este cóctel está buenísimo porque es dulce es fresco pero lo interesante en nuestro caso es que nos va a ayudar a practicar un poquito con las onzas en este caso nos vamos a ayudar del shiver y vamos a contar para refrescar un poquito estas medidas que estamos utilizando para crear nuestras recetas y en este caso yo voy a utilizar un shiver que tiene varias onzas y te voy a mostrar cómo contar los tiempos y además cómo aprovechar el shiver y optimizar la medida adecuada para cada cóctel en este caso vamos a arrancar con vodka que le vamos a poner media onza si vos te fijas el shiver tiene diferentes medidas vamos a aprovechar nuestro shiver para medir en cada una de las partes la medida adecuada bueno lo primero que vamos a hacer es agregar hielo y como siempre en estos cócteles que preparamos directos los highball o tragos directos agregamos buena cantidad de hielo muy importante el cóctel lleno de hielo si esto lo que nos va a permitir nuevamente es que se mantenga a buena temperatura constante 15 mililitros de cada uno media onza tenemos un conteo si si no lo podemos hacer con la ayuda de un shiver lo podemos hacer a ojo digamos contando tiempos rápidos habíamos dicho que una onza eran cuatro tiempos rápidos si 30 mililitros en este caso vamos a usar media por lo tanto son 15 mililitros dos tiempos y contaríamos así 1 2 ahí tenemos nuestros 15 mililitros vamos con el resto de los ingredientes este cóctel se compone de vodka de ron en la misma proporción 1 2 tenemos nuestros 15 mililitros vamos a hacer lo propio con cada uno de los alcoholes y sin también 15 mililitros agregamos tequila un tequila blanco vamos a usar en este caso y el último alcohol que va a llevar es triple sec si ustedes tienen algún otro licor de naranjas también se puede utilizar 15 mililitros dos tiempos rápidos y esto es lo que compone toda la base de nuestro cócteles y en total son alrededor de dos onzas y media no es tanto contenido de alcohol teniendo en cuenta que la mayoría de los cócteles suelen tener alrededor de dos onzas o 60 mililitros le vamos a agregar además almíbar simple una onza 1 2 3 4 lo que sería nuestra onza y tres cuartos de jugo de limón si les gusta el jugo de limón también puede ser jugo de limón vamos a usar tres cuartos en este caso y nos vamos a ayudar de nuestro jigger que es multi onza y tenemos tres cuartos más o menos tres tiempos 1 2 3 bien el cóctel ahora lo completamos con coca cola lo vamos a integrar sin revolver para que no se pierda la burbuja pero que se integre bien el cóctel también se puede tomar una coctelera y prepararlo todo en la coctelera y luego completar con la gaseosa cola y quedaría más unificado vamos a decorarlo con un slice de limón y tenemos nuestro cóctel listo para disfrutar súper fresco long island ice tea que parece como un té con limón sí como un clásico té pero tiene un toque mucho más rico si te encantó esta receta y quieres llevar tus conocimientos al siguiente nivel tenemos una promo exclusiva para vos aprovecha esta súper oferta para comenzar hoy mismo desde tu casa un hobby o una profesión que te ayuda a alcanzar todos tus objetivos hace clic acá para más info y nos vemos en clases